Una vida equilibrada Ya traigo el traigo en la mano Con mi viejo disfrutando De una muy buena fiestona Ya vamos rumbo pa'l rancho Pa' que bailen los caballos Ya jalamos la bandona Yo soy gente con la gente Pero no se me confundan Que traigo con que quererles De mi padre yo he aprendido Que la riqueza más grande Son los valores que tiene Ando al cien y pasadito Ya saben que ese es mi estilo No me muevan, no me dienten Las mujeres son mi vicio Y el perico que es perico Donde quiera va a ser verde Ya traigo el traigo en la mano Con mi viejo disfrutando De una muy buena fiestona Ya vamos rumbo pa'l rancho Pa' que bailen los caballos Ya jalamos la bandona Yo soy gente con la gente Pero no se me confundan Que traigo con que quererles De mi padre yo he aprendido Que la riqueza más grande Que la riqueza más grande Que la riqueza más grande toda la bandana Es peric Tyrrah De una muy buena fiesta, Y la pared De una muy buena fiesta, Gracias.